Atención empleados, jubilados y pensionados, llegó la solución a sus problemas. Consumo Plus, préstamos personales en el acto. Llévate hoy mismo hasta 100.000 pesos y pagá la primera cuota a los 60 días. Consumo Plus. La verdad que mucha, mucha expectativa después de un 2020 complicado que tuvimos, un 2021 que no sabíamos que iba a pasar y bueno, llegamos, llegamos al 2022 con todas las ganas, con toda la fuerza de arrancar con esto de nuevo, que bueno, que ya se había arrancado y se cortó por esta pandemia y bueno, ahora ya estamos otra vez en carrera, si Dios quiere. Ojalá que salga todo bien. Agradecer a toda la escuela, a los padres que siempre acompañan. Y nada, aguantar el año que queda. Se puede decir que volvió el Bavi. Un ícono de la ciudad donde los chicos disfrutan muchísimo y los padres también diría porque nos hace muy felices verlos jugar. ¿Esperaban esta convocatoria? Y la verdad que sí, sí, porque año tras año esto va sumando mucho. El Bavi tiene 91 años de historia, así que, pero bueno, también con el trabajo que le dimos, creo que acá está, se representa todo. Qué hermoso, me acuerdo tantos años de chiquito para, me cambiaba temprano para venir a jugar a los Bavi. Hermoso recuerdo, la verdad que me pone muy contento estar acá. El Bavi no solamente que es de los jugadores, sino también de los padres, porque imagino que tienen una gran participación. ¿Qué te parece, qué te parece? Los padres siempre acompañando, en este caso, bueno, me toca a mí venir y acompañar a Nico, a todos ustedes. La verdad que lo que hacen está bárbaro, por los chicos y por la familia. Pedrito, bueno, él hace de chiquito que está en Boca, pero bueno, toda la expectativa, ahora le están contando un poquito más con él y bueno, esperando que se le dé, como todos padres. ¿Se enteró, me imagino, que comenzaba el Bavi, qué pensaba? Sí, sí, me dijo, andá, andá, sacá fotos, me dice, que quiero verlo, le encantaba venir al Bavi, como a todos los que jugamos en el Bavi, es hermoso los recuerdos, los recuerdos no se te van mal, los de chicos, eso te queda para toda la vida. Estoy, como te puedo decir, emocionado por volver acá al Bavi y gracias por la invitación a Nico Maceo y que siempre estamos colaborando con lo que se pueda para el bien de todos los chicos acá de Campana y del Bavi de Campana, que Leo también pasó acá en su época por el Bavi de Campana. ¿Qué recuerdos tiene del Bavi? Oh, de todo, de todo, de todo. Él estaba en la escuela 5 y participaba siempre acá en el Bavi. La verdad que volver acá es algo increíble. Hace un par de años que no me arrimaba y bueno, Nico me invitó para que venga a la inauguración y acá estamos. Hay mucha expectativa, los chicos están muy nerviosos, el mío sobre todo, feliz, feliz y ansioso, obviamente. Ellos vienen por el triunfo. El último año salieron campeones, así que, bueno, y les queda un año solamente para jugar. Nosotras, las mamás, estamos firmes. Siempre hace tres años que venimos del mismo grupo y la verdad que la pasamos bien. Nos divertimos, está bueno. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunicate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red.